Es que es la monda, pues lástima que no vayamos a bailar, que vamos a cantar. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos en Se Busca Talento concurso de fandangos. Sí, ya saben que el ganador de esta tarde competirá el próximo domingo junto a la ganadora del lunes por pasar a las semifinales en el programa nuestro de fin de semana, en la tarde fin de semana. Bueno, y todo concurso saben ustedes que tiene un jurado, ¿verdad? Bueno, pues aunque afónico, aquí está, un poquito de la garganta. Bueno, Eufrasio Molín, Rocío Cortés, Diego Benjumea, bienvenidos a los tres. Buenas tardes. ¿Y verdad que siempre hay una primera vez para todo en la vida? Claro que sí. Bueno, pues es que Diego Benjumea aún no se ha estrenado en este programa cantando fandangos. No sé yo si hoy estaría dispuesto a ello. Bueno, algo podemos hacer, ¿no? Venga, vamos allá, ¿no? Con un fandango, vamos allá, Diego Benjumea. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, Diego. Esto se podría convertir en una costumbre aquí en el programa, que el jurado también cante. Bien, pues vamos, así que prepárate. Pues vamos con los verdaderos protagonistas de nuestro concurso. Vamos a ver, verán ustedes. Él viene de Huelva. Y dicen que es la viva estampa de Juan y Medio con unos cuantos años más. Se llama Francisco Gil, ahora lo vamos a comprobar. Y ella viene de Jerez, es auxiliar de clínica y se llama Juana María Granado. ¡Adelante los dos! ¡Gracias! 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 ¡ La, 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 la Que no te importe la edad Ni lo que diga la gente Ay, 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 ay Que no te importe la edad Mantén el corazón joven Para poder navegar Y en busca de otro amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a la Didi Ni Manuela ni Pilar Tú no te llamas María Ni Manuela ni Pilar Te llamarán cada día Ay, 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 ay Cómo te quieran llamar Por ser mujer De la vida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Francisco, Juani Ay, ay, hay que ver Bueno, Francisco A ver, el público ¿Qué dice? ¿Se paró aquí a Juani Medio? No Cuando tenga unos años más ¿Sí? 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 Seguro que él diría que no Segurísimo Bueno, Juani También era la primera vez para ti ¿Verdad? Que estaba Cantabas delante del público Tranquilos Vamos a las valoraciones Francisco Muy bien ¿Sí? Pues venga Empezamos, Eufrasio Muy breve Una cosita buena Y una cosa mala De cada uno Como a mí me gusta decir A Francisco Pues yo le diría Que tiene que cuidar Un poquito la vocalización Para que se le entiendan bien La frase de lo que dice Y como cosa buena Un estilo añejo Conoce el estilo Y además Esa letra que has hecho Esa la has escrito tú ¿Verdad? Esa es nueva Porque no la había escuchado nunca Oye, también está lento Poder escribir tus propias letras Y Juana El estilo no lo tienes muy claro Hay hecho una mezcla Un vallejo Mezclado con otras cositas Y tal Eso como algo malo Y como algo bueno Porque tiene una voz poderosa Que se le puede sacar Mucho partido Tienes que trabajarla Pero tiene bastante potencia En la voz Bien Pues Diego ¿Cuál es tu valoración De lo que has escuchado? Bueno pues A mí me ha gustado mucho También La voz de Juana María Tiene una potencia de voz Y además La controla bastante bien Yo creo que Eso Lo que ha dicho el compañero Ufrasio Es cierto No ha mezclado un poquito Los estilos Aunque después Ha tenido una afinación Bastante buena Y lo ha hecho bastante bien Y Francisco Le diría también Que lo ha hecho muy tranquilo Se le ha notado mucha tranquilidad En el fandango Los tercios muy bien hechos Y me han gustado mucho Los dos La verdad Gracias Pues Rocío Cortés Como tercer miembro del jurado Tu valoración personal ¿Y qué es lo que habéis decidido? Teniendo en cuenta Que solamente uno El ganador de esta tarde Competirá el próximo domingo Con la ganadora del lunes Por pasar a semifinales En el programa de fin de semana Bueno y ya poquitas cosas Que añadir Porque ya mis compañeros Han dicho Lo más esencial Que es que Es verdad que Juana María Tiene una potencia de voz Muy bonita Una voz muy clara Se le entiende muy bien todo Al contrario en este caso Que a ti Francisco Que te falla un poquito más La vocalización Juana María Un poquito cuida los finales No te acelere Que creo que con los nervios Te ha puesto nerviosa Y tú misma te has dado cuenta He dicho Y he corrido demasiado Te has dado cuenta Y te lo he notado en la cara Pero bueno Entre los dos Como nos tenemos que quedar con uno Quizás nos hemos decidido Más que nada Porque hemos comprendido Que el estilo Lo ha definido mucho mejor En este caso Queremos que siga con nosotros El domingo Francisco Pues Francisco Gil Enhorabuena Pasas a competir el domingo Por las semifinales ¿Eh? Y a por todas ¿Vale? Muy bien Juani La que canta Que así te conoce en tu barrio Tengo muchísimo ánimo ¿Vale? Sí No te preocupes Que otra vez será